Sin dudas la imagen más triste en democracia. Una boleta que estaba dentro de una urna, y miren ustedes, fue claramente quemada. Uno recorre el patio de este colegio, el más importante de San Pablo, y por todos lados encontramos los vestigios de la destrucción de las urnas. Son muestras de la brutalidad, de la barbarie en la escuelita. Tenemos acá la puerta rota por patadas de mismos candidatos a comisionado comunal. Estamos hablando del señor Pingu Zmán, que rompió esta puerta. Tenemos acá rota también esta ventana. Y bueno, todas las aulas están prácticamente en igualdad de condiciones. Creo que es lamentable. Es más, se suspendieron las clases, se van a suspender las clases, me imagino que en los próximos dos días, tres días, hasta que logremos recomponer el estado del edificio. Telefe Noticias llegó a la pequeña localidad tucumana de San Pablo. En este colegio, el más importante de este lugar, en el Luis Nogués, se quemaron todas las urnas, Miguel. Sí, en la Luis F. Nogués nosotros tenemos 14 urnas, de las cuales alrededor de las 8 de la noche han sido quemadas casi todas, con disturbios, obviamente, la gente entró. Y alrededor de las 8 de la noche comenzaron a escucharse tiros. Yo tengo mi sede a 5 o 6 cuadras de acá y mediante teléfono nos comunicamos con los fiscales y ya nos estaban contando que se había desencadenado todo un linchamiento, podríamos decir, para con todas las urnas de esta escuela.